Arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted Palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración Contenido positivo, constructivo y divertido, esto es pa' los grandes, también pa' los chiquitos Si está vacío, te va lleno de gozo, sean bienvenidos todos al Girosopio Girosopio Abro los ojos y veo largo el puente, el miedo ataca, inseguridad de repente Es muy fácil creer que sabes lo que se siente y esa voz en tu cabeza pides por favor detente Existen días que va solo abajo el rostro, la mente en caos no quieres que vengan otros Va a su ser juego de la vida, ves que es tramposo, pero hay uno que te dice aún así que eres valioso Con muchas ganas de, pero sueños atados, ven te presento a uno que siempre te he amado Que todo el tiempo atento te ha esperado, para abrazarte y demostrarte que está a tu lado Es la luz que quieres ver, la que necesitas, el espacio donde quieres encajar y no te ubicas Es él que pide te mantengas en la vía, que aunque no lo vieras era mejor lo que vendría Yo también viví un millón de días grises para hablar con él, me hizo más fuerte de lo que quise Un acto de amor por mí fue lo que hice, al dejar que me transforme y no dejar que el golpe avise La respuesta me encontraba, al frente de mí estaba, lo que a mí me faltaba Un canto de esperanza, no te hizo para vivir solo Te quiere sacar del lodo y trae a ti de este modo Un canto de esperanza Está solo, él te quiere acompañar, conmigo y con él Si tú puedes contar la diferencia, es que en algún momento yo pueda faltar, pero él nunca, na, te dejará Decir un querido amigo bien puesto en sus cabales, que hermoso amanecer y el sol aún ni sale Pa' ti que no ves salida y miras al cielo Tengo un par de versos y un Dios que dice te quiero Que conoce lo que sientes, sabe que vales la pena Ya que eres especial, por ti pago tu condena Te da tu familia, te da pa' la cena Y aunque la vida es difícil y la hace que sea buena El mismo amor que el sol es sol y la luna Te ama tanto que para él cantas como Maluma Puedes tirar la toalla y querer quedarte en la cuna Pero luego sécate el sudor y párate de una Tus dudas y tus miedos, vamos recoge Atrévete a ser feliz, llámalo por su nombre Pídelo como en tu vida, tú quieres que obre Y tendrás sentido y felicidad que te sopre La respuesta me encontraba, al frente de mí estaba Lo que a mí me faltaba, un canto de esperanza No te hizo para vivir solo, te quiere sacar del lodo Y trae a ti de este modo, un canto de esperanza Y esta esperanza no nos defrauda Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón Por el Espíritu Santo que nos ha dado Para Colombia, Tomás, Adrián, Santana Militantes del Señor, Adobí La respuesta me encontraba, al frente de mí estaba Lo que a mí me faltaba, un canto de esperanza Y no te hizo para vivir solo, te quiere sacar del lodo Y trae a ti de este modo, un canto de esperanza ¡Vamos allá! Familia, familia, muchas bendiciones Qué manera de arrancar, qué manera de iniciar Con este gran mensaje de eso que tenemos todos dentro de nosotros Luego de que le abrimos ese corazoncito a papá Dios Es que luego de eso tenemos un canto de esperanza Tenemos que ser portadores de la esperanza De nuestro mundo, de nuestra sociedad Así que vamos, vamos, vamos por más Familia, tenemos un super programa hoy Un programa muy especial para nosotros los cristianos Y es donde nosotros venimos hablando de ese evangelio real Que nos identifica a nosotros como cristianos Familia, estamos aquí, damos un amplio Que estoy con gente que quiero, gente que amo Gente de la mía, gente de la buena Brad, ¿cómo tú estás? Estamos muy bien Feliz de estar aquí para seguir en la misión De hablando de Jesús, llevando su mensaje Muy contento Bendito sea Dios Familia, tengo dos maestras Dos maestras De las cuales doy testimonio de De su compromiso con la evangelización Dentro de esos lugares donde Dios las ha colocado Que son sus centros educativos ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios Ay Dios, tranquila, tranquila Los nervios La profe Yuli está nerviosa Todo el mundo te estoy oyendo No te apures Maestra, ¿qué tal todo? Estamos bien Eso me gusta Estamos contentos Estamos emocionados Y aquí en el programa Eso, eso, eso está bueno Familia, hoy vamos a hablar Les decía al inicio que es el evangelio Es el evangelio Porque hoy vamos a hablar Del por qué nosotros tenemos que amar a los enemigos Qué llamado A esos vecinos que nos tiran la basura A esos vecinos que nos suben el radio De esos vecinos que siempre están Ay, 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 Dios mío Familia, a esas personas que nosotros tenemos que amar ¿Por qué? ¿Por qué, Brian? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Tú eres un tipo manso de paz Yo me imagino que tú vives Dame datos, bro, dime Yo estoy consciente de que hay que amar a los enemigos Sobre todo porque el amor cambia El amor transforma Uf Entonces una manera de yo invitarle al otro a que cambie Pues es con brindándole amor No es una tarea fácil Pero ahí tenemos el auxilio del Espíritu Santo Que nos ayuda Y estrategias desde la oración Quizás con un saludo Y nos va empezando a convertir Porque la tarea es convertir a ese enemigo en tu amigo No, no Y que pueda ver lo que hay dentro de mí Por eso también hacía mención de eso De justamente la canción que estábamos escuchando Del video Del canto de esperanza Que también puedan ver que dentro de mí Hay una esperanza Que quizás esa persona no tiene Quizás esa persona no tiene Profe, dígame algo Que también algunas veces Personas pasan por situaciones Y nosotros no lo sabemos Ey, clave Espérese, profe Espérese Porque usted la tiró pesada de una vez Ahí en la primera línea Familia A veces Nosotros Vemos O vivimos Conociendo personas Que están entruñadas Que siempre están guapas Que ni saludan Y es verdad Todos tenemos situaciones Todos vivimos momentos difíciles Momentos duros Pero quizás Mira, vuelve y sale otra vez La canción de un canto de esperanza Nosotros todos Lo que somos cristianos Lo que hemos dicho Sí al Señor Tenemos esa maravillosa cualidad Y es de De saber la esperanza De que a pesar de que Tengo una situación De que a pesar de que Esté pasando por un momento difícil Duro Sé Que hay algo después Sé que después de la tormenta Viene esa calma Esa paz Que solo viene de Dios Y que bonito es poder Escuchar esto De Donde nosotros Como cristianos Aún entendiendo Que somos humanos Debemos también Ser sensibles Con los demás Porque todos Tenemos situaciones Siga ahora Maestra Bien, a veces No conocemos La realidad del otro Simplemente vemos Lo de afuera Lo que el otro presenta O lo que el otro refleja No sabemos la carga que tiene No sabemos La batalla que está librando Y si nosotros devolvemos Eso mismo que ellos nos dan Entonces como que Qué sentido tiene la vida Y qué estamos dando nosotros Como ejemplo de cristianos Entonces por eso es bueno Ser empático Ser sensible Ante las situaciones De los demás O ante el comportamiento De los demás Porque detrás de eso Jesús nos manda A nosotros la invitación De que hay un trabajo Que realizará ahí Hay un don Que Dios deposita en nosotros Que nosotros tenemos Que hacernos sentir A través de él Bendito sea Dios ¡Wow! Familia miren Yo estoy muy feliz Al escucharte Porque cada vez que tengo La oportunidad de compartir Con un maestro Que comparte sus conocimientos En una escuela Pero saber que También vive la fe Y puede también compartir Su fe Eso me llena de orgullo Maestra gracias Por tanto Gracias Ella me sigue en Instagram Me da like Pero dígame algo Bueno yo puedo decir Que realmente la tarea De un cristiano Más difícil Es amar al que no te quiere Que es el gran reto Porque llamar a quien nos ama Es bastante fácil Pero amar al que Al que se te dificulta El que te irrita Es el gran reto De cada día Y en todos nuestros Ambientes laborales No pasa Que hay alguien Como que no nos cae bien O alguien que no me gusta Esa actitud Y a pesar de eso Amarla Yo creo que Es el reto mayor Del cristiano Amar al otro Sin importar Y a lo que nos mandó Jesús Amar Amarnos todos Y amar al prójimo Como a nosotros mismos Sí porque El asunto De amar al prójimo Como a uno mismo Justamente Ese tema Lo estuvimos compartiendo Hace unos días Y el prójimo El prójimo Pues ese enemigo Que te al lado Es muy chulo Es muy chulo Amar y querer Al que siempre Te vino Y también De boca se habla Se habla mucho Y que el prójimo Es como el prójimo Cualquiera Sí así mismo El prójimo Cualquiera O sea a mí Por ejemplo Cuando uno llega un trabajo Por poner el ejemplo De la escuela Nosotros no lo decimos Los compañeros Eso son los que nos tocan Y por lo general Lo que nos tocan Los compañeros Lo que nos tocan La familia Lo que nos tocan Los vecinos Y con eso Hay que aprender a convivir Sí Y con eso Hay que amar al otro Y mira eso Que tú estás hablando Por ejemplo Del compañero Del nivel O sea del nivel Como maestro Pero también tenemos Los estudiantes Estudiantes que también Viven Viven una realidad Cada vez que yo veo Un maestro Gracias señor Por darme el chance De también serlo De Un maestro lidia Con 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 30 40 Realidades Con 30 40 Familias Distintas Costumbres Distintas Dentro de un aula Y ahí también Hay que ser prójimo O sea A pesar de que Porque tenemos 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 estudiantes Que Que Ay Mira 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 que especial El día de hoy O sea Los cuatro Que estamos aquí Somos maestros O sea Familia Nada más Los maestros Pongan Entender Lo que nos Viven O sea Familia Nosotros Convivimos O compartimos Nuestros conocimientos Con Con 30 40 Realidades Y estoy diciendo 30 40 También Nos rotamos Como con 200 Pero eso es por aula Familia Y cuando nosotros Salimos de un aula Que Que rotamos Para otro Para otro A otro espacio Familia Por día Nosotros sabemos Así mismo Como decía la prof Chocar Con 500 600 Realidades Por día Por día Y así como decía Nuestra maestra Hace unos minutitos Que cada uno de ellos También Viene con situaciones Con cosas De su casa Quizás Una familia Donde Papi Y mami No están Donde Solo Esta Mami Donde Solo Esta Papi Donde Yo vivo Con mi Abuelita Donde Vengo De un hogar De una Familia De escasos Recursos Y también Eso me va A generar Una Actitud Frente A la Realidad Distinta Y ahí Es que nos Corresponde A nosotros Como cristianos Amar Al prójimo Familia Yo sé que tú Quieres hablar Pero va a hablar Después de la pausa Habla de la pausa Familia Vamos a una pequeñita pausa Y al retorno Volvemos con más En este espacio El giroscopio El chavo fue así ¡Pah! ¡Etrai! ¡Ponchao! Familia Seguimos aquí Seguimos aquí Yo lo que sí quisiera Es que producción Por favor Me coloque los números De teléfonos acá Porque necesito Que tú me digas Que tú me digas Cómo nosotros Podemos De verdad Amar al prójimo Porque esto Es un gachú El señor El señor dijo Que esto iba a ser bueno Pero no que iba a ser fácil Así que de verdad Yo quisiera Mírelo ahí 809-685-4100 Por favor Necesito que nos ayudes A nosotros A ver Cómo que nosotros La vamos a llevar Porque esto no es fácil Familia Cómo nosotros Podemos amar Al prójimo Maestra Ahora sí Ahora sí Cuidado Si se lo olvido Con todo lo que hablábamos Lo que usted iba a decir Hablábamos En la pausa Muchísimo Pero ¿Se acuerdan la profe? No, no ¡Ah! Se le olvidó Repita la pregunta Como dicen los estudiantes Repita la pregunta Oh padre Familia Esa mujer Estaba preparada Estaba ready Eso no quería Que vayamos a la pausa Para hablar Y se le fue Ay Dios mío Vivimos Vivimos demasiadas cosas Familia En este mundo Tan acelerado En el que vivimos En este mundo Tan a lo loco Que nosotros vivimos Qué difícil es De verdad Mira Yo recuerdo Que la primera vez Que yo fui A Estados Unidos Yo Allá sí se vive Corriendo Es una locura Y yo recuerdo Que yo andaba Con mi mejor amigo Joel Que le mando un abrazo De acá Y andábamos caminando Y ese tipo Caminando rapidísimo Y yo loco Me dice Sí No lo que pasa Es que aquí es diferente Aquí hay que caminar rápido Que sí o qué Y yo Bien Tenemos una llamadita Que no se me olvide Señor lo que estaba hablando Tenemos una llamadita Bendiciones buenas Hola Eso Hola Nombre ¿Dónde nos llama? Juana De aquí De las Praderas Hey familia Un aplauso para Juana De las Praderas Querida madre Dígame Dígame algún Algún Teach Para nosotros Poder ¿Cómo nosotros Podemos amar al prójimo? Dígame A nuestros enemigos ¿Verdad? Porque Para que se ponga claro Este asunto ¿Eh madre? Oh Oh pero amando A los Al prójimo ¿Verdad? Sí claro El prójimo Es el que está cerca De uno Ahí cerca ¿Verdad? Sí Por ejemplo A nuestra familia Primero Hey Hey Clave Clave Porque queremos Queremos ser muy Muy dados Perdón Juana Que me meta ahí Queremos ser muy dados A ayudar al de afuera Y en la familia No limpiamos No fregamos Siga 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 Exactamente Yo digo Que no podemos ser Oscuridad En la casa En la casa Hay claridad En la casa Ay Ay Entonces tenemos que amar A nuestro hermano De ahí De aquí De dentro Lo que convivimos Juntos Todo el tiempo Si no amamos Eso que estamos Aquí cerca No podemos amar Lo que está afuera Se cayó todo Es pantalla Lo que estamos haciendo afuera Juana Gracias por ese Tint De verdad Mire Muy importante Muy clave Que papá Dios me le bendiga Mucho Si Si Juan Cámbilo Cámbilo Que Dios te bendiga Y que siga así Los caminos del Señor No Ni un paso atrás No Para nada Para nada Para nada Para nada Juana Gracias Cuento con su oración Y seguimos En esta misión Dios me le bendiga Un poquito más A usted Familia Que chulería A veces yo llego A casas De jóvenes De la pastoral juvenil Ah pero en la casa Los muchachitos Nos friegan No No Una locura Y los papás Siempre tanquillados Por eso es que Por eso es que Se dificulta un permiso Cuando necesitamos Salir a un retiro Una cosa Que se yo Que No grabate eso No grabate eso Ay Dios mío Familia Ey Que se dificultan Los permisos Ah pero porque En la iglesia Tú lo ves Allá arreglan sillas Allá Allá arreglan Los mantén No está grabando No está grabando Producción Allá barren el piso Allá barren el piso Ay 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 Ah pero entonces Cuando llegamos Los coordinadores A la casa No pero Mira yo quisiera No dicen los papás Mira yo quisiera Hablar algo con ustedes Mira porque Eso no quiere hacer nada Eso no quiere hacer nada Aquí Allá es que yo Allá es que yo Asentó Allá es que yo Quieren arreglar sillas Aquí eso O sea familia De verdad De verdad Este tip Que nos da nuestra hermana Amar al prójimo Empecemos en la casa Empecemos practicando En la casa Tenemos otra llamadita Bendiciones buenas Que Dios Los bendiga Y cuide Bendito sea Dios Amén 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 Bendito sea Dios Manita Nombre donde nos llamas Soy Luciana Guerrero Del sector Galá De donde El sector Galá Eso está aquí cerca Del seminario Jesús Buen Pastor Ahora si Ahora si La gente del Buen Pastor Ahora si Esos son barrios Que solamente salen En la telenovela Eso yo Y en la telenovela Turca Eso es un barrio Caro Como dice Manita Quiero decirte a ti A los que están ahí contigo Y a todos los que están Viendo el programa Que cada vez que tengan Un enemigo O un fastidioso En el vecindario Eso es una piedrecita Que el maligno pone Para fastidiarnos la vida Y para agriarnos Que nunca complazcan Al maligno Que lo dejen guayado Guayado Bendigan al que nos pone Piedrecita en el camino Amén Bendigan al que nos fastidia Familia Otro teach Para nosotros Amar al enemigo Bendiga Dele bendición Hermano Bendiganlo Familia Otro teach Que llega hoy Familia Bendecir Al que nos Al que está haciendo Decía Decía mi esposa Dice Conchale Hay prójimos Que nos la ponen difícil Hay prójimos Que nos la ponen dura O sea No es un cachu esto De verdad Familia Hay prójimos Que de verdad La ponen difícil Nosotros queremos Queremos a sí mismos Bendecirle Pero a veces Ni nos sale Ni nos sale Ese asuntito Familia En esta segunda llamada Que bonito Es poder Escuchar algo Como esto Bendecir Al hermano Bendecir A esta persona Que a pesar De Nosotros sabemos Que lo que Los cristianos El cristiano soy yo Tu me entiendes El cristiano soy yo A mi es que me toca De verdad Decir Dios te bendiga Bendiciones buenas Tenemos otra llamada Que Dios nos bendiga a todos Amén 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 En nombre de Jesús Bendito Todo poderoso Wow Me estoy llamando De la Máximo Gómez Conmobando Sí Yolanda Familia Un aplauso Para Yolanda La Máximo Le estoy llamando Porque me placer oírlo A ustedes Gloria a Dios Me siento muy bien Y yo le presto mucha atención A lo que ustedes Están prestando Bendito Yo le quiero decir El experto Amar al prójimo Tenemos que amarlo Nosotros mismos Nosotros primero Porque si nosotros Hay gente que no se quiere Ay Yolanda Nosotros no queremos Nosotros no queremos Nosotros no queremos La familia Y queremos los vecinos Y queremos lo demás Eso es mi pensamiento Yolanda Mire No siga Déjelo ahí Sobre todo Poner a Dios adelante Porque si yo no somos nada Claro Claro que sí Pero punto clave Este que nuestra hermana Yolanda Ha compartido Queridos hermanos Amarnos nosotros primero Yo no puedo dar De lo que yo no tengo Es que lo que yo soy Se refleja a los demás Si yo me amo Voy a mostrar amor Por el prójimo Así como tú decías Hace un ratito De que sabemos Que hay personas Que tienen Vienen con situaciones Caminan con situaciones Pero entonces Ahí nosotros No queremos ver eso Tú sabes Entonces También nosotros Si nosotros tenemos amor Por nosotros mismos También vamos a brindar amor Si yo ando con situaciones De la casa Con una discusión Una que se yo que También voy a salir con eso Yo Miren Wow Yo recuerdo una vez que Yo tenía Tengo un amigo Muy cercano Y él En un momento De la vida Le daba golpe A las novias A las novias Que tenía Sí Y en un momento Tenemos una llamadita Tómenla Tómenla Déjame terminar esta idea Por favor Y ese muchacho En un momento Se sentó conmigo Y me dijo Brother Yo de verdad Mira yo quisiera cambiar Pero Esto fue lo que yo vi En mi hogar Mi papá siempre maltrataba Más Lamentable Yo quiero Yo quiero Y ese muchacho En esa ocasión En esa ocasión Me dijo Yo ni siquiera Me voy a casar Porque de verdad Mira Así mismo Todos los dolores Del coro Tenemos familia Y él todavía Está con eso Tenemos otra llamadita Bendiciones buenas Yo siempre estoy bien Gracias a Dios Todos los días Estoy mejor Mañana Usted no se imagina Cómo que yo guardaba Yo estoy Oye Dale Oye Oye Y lo grande Es que cada día Buenísimo Y yo Pero te dicen 74 años 74 años No, no Esas son las menorcitas Mías Tranquila Oye Te estoy hablando Llamando Mi corazón Dale mi amor Tranquila Nada más Oye Porque me Me operaron De la piel Yo tengo Televiso operado Digo que Que a mí me gustó Dice Que a mí me gustó 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 Dice Oye Me operaron De la piel ¿Tú te acuerdas? Te acuerdas Yo te dije De la piel Me sacaron Me sacaron El hierro El hierro Sí, sí Y estoy pasando Por unos dolores Por unos dolores Tremendos Mírales Si te cornetas Con papá Dios Porque esos dolores Me tienen Estoy loco Por su carta Por ahí Porque tengo El televisivo Bajito Mi amor Mira Mi amor Mira Mírame Mírame a los ojos Mírame a los ojos Producción Dame el nombre Dame el nombre Y el apellido Para que Producción Anote Y en el momento de oración La vieja Villar La vieja de Villanueva Yo sé Mi amor Pero para que Producción Anote ahí Que tú tienes Tanta vieja Que tú no te acuerdas De nadie No Que difícil La muchacha Ama a este prójimo Seguimos Seguimos Que bonito Familia Miren No lo dijo directamente Pero nosotros Pero nosotros Debemos De orar Por el prójimo O sea Mira como ella llama Para eso Miren Ustedes no se imaginan Todo lo que acaba de pasar En esta llamada En esta llamada Ocurrió algo muy bonito Y es que a nosotros Como prójimos cristianos También nos corresponde Decirle cosas Bonitas y positivas Al hermano Alentarlos Alentarlos También nosotros En esta llamada Ocurrió algo Algo también muy bonito Que es El contar Con la oración Del prójimo Familia También a nosotros Nos corresponde esto De orar Por ese Orar por el enemigo Orar por Por este Por este hermano Que está cerca Producción Hablen bajito Ay que se oye aquí Ahí Claro Dígame Estás en familia Yo tengo Un breve testimonio Con un estudiante Y era que yo Lo quería Lo tenía en la lista Para cambiarlo De mi grupo Porque el niño Rinde Rinde mucho Y una vez yo estuve Caminando por el curso Y lo escuché A él rezando Y él estaba orando por mí Y me acerqué yo Al grupo A la maestra A preguntarle Por él Y me dijo Todos los días Se llama Jeffrey Ese Jeffrey Reza por usted profe Y yo dije Wow Que lección de vida Haciendo él Un niño Que no va mucho A la iglesia Me dio a mí Una gran lección Wow Dios mío Familia Hay prójimos también Que son heavy Sí Ese es heavy Tenemos otra llamada Bendiciones buenas Hello Tranquilo Tranquilo que estamos aquí No hombre ¿Dónde nos llama? Hello Sí Tú te en vivo Sí Tú te en vivo Tú te en vivo Ah bueno Lo estoy llamando Lo estoy llamando Porque voy mañana Hago un análisis Para el hospital Y quiero que me ore Para que Me salga bien El nombre mío Es Johnny Pozo Johnny Pozo Johnny Pozo Anótamelo ahí Por favor Gracias hermano Por 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 contar Con este Con este canal Con este espacio Con este programa De verdad Bendito sea Dios Por eso Familia Qué bonito Es que cuando Cuando alguien Cuenta contigo Qué bonito eso Qué bonito Cuando el prójimo Cuenta contigo Gracias hermano Por eso Eso de verdad Significa más De lo que usted se imagina Familia Hoy tenemos La participación especial Yo no voy a decir mucho aquí Pero yo nada más quiero Que ustedes sepan Que ustedes vieron Todas las llamadas ¿Verdad? Es que pila de gente Lo va a ver ahora ¿Oyeron? Así que ya ustedes saben Familia Vamos a una pequeña pausa Y al retorno Tengo una sorpresa Que dicen por ahí Que la juventud Da por el día Son mentiras Vamos a una pausa Y seguimos con más En este otro espacio El giroscopio Contenido positivo Constructivo y divertido Esto es para los grandes También para los chiquitos Si está vacío Te va lleno de gozo Sean bienvenidos todos Al giroscopio Esto es positivo Constructivo y divertido Esto es para los grandes También para los chiquitos Si está vacío Te va lleno de gozo Sean bienvenidos todos Al giroscopio Wey Llegamos Llegamos al giroscopio Tú lo sabes Estoy con unos muchachos De la escuela Rosa Duarte Y vamos a ver De qué nos van a hablar Pero le vamos a tirar el billa Y ellos van a empezar a cantar Rompa muchachones Vamos allá Primera fila Vamos a vivir Vamos a vivir Vamos que tu mamá Te está viendo Ahí Dale, dale Mi gente Todo el mundo con las manos arriba Con las manos arriba Arriba Y seguimos Con la segunda vocal Y con los valores Tú puedes encontrar A quien A quien puedas ayudar Y todo en la vida Tú puedes encontrar Otra vez Otra vez Y con los valores Tú puedes encontrar A quien A quien puedas ayudar Y todo en la vida Tú puedes encontrar Tal ustedes creen Que estudiando No se disfruta Y practicando Los valores Con mucha disposición En mi día a día Y de la que no tenía Y practicando Todos los días Y amando Día hasta día Como vinimos de abajo Saben de dónde venimos Con el respeto Logramos Sin mala fe Conseguimos Como vinimos de abajo Saben de dónde venimos Con el respeto Logramos Y nadie No va para allá Y con los valores Tú puedes encontrar A quien A quien puedas ayudar Y todo en la vida Tú puedes encontrar Y con los valores Tú puedes encontrar A quien puedas ayudar Y todo en la vida Tú puedes encontrar El de arriba Me dio una inspiración Para cantarle a ustedes Esta canción Lo que quiero saludarte Con mucho amor Antes de estar en la calle Pongo en mi acción Que venga la doña Que venga el don Que vengan todos Vamos a comprar un camión Que cuando ya la puerta Seguimos Y todo en la vida Que nosotros Somos antes De superación Como vinimos de abajo Saben de dónde venimos Con el respeto Logramos Sin mala fe Conseguimos Como vinimos de abajo Saben de dónde venimos Con el respeto Logramos Y nadie No va para ella Y con los valores Tú puedes encontrar A quien A quien puedas ayudar Y todo en la vida Tú puedes encontrar Y con los valores Tú puedes encontrar A quien A quien puedas ayudar Y todo en la vida Tú puedes encontrar O va Rosa Guarte de este lado Miren Esto es una cosa simple El que está arriba Sabe de dónde viene Y el que está abajo Sabe de dónde va Con todo el respeto Podemos Positivization Pero qué Pense ahí Pense ahí Cantamos otro chin Cuando venimos de abajo Ese chin Ese chin Pero suéltame a este Porque el que hacía La coreografía Este Este es el que hacía Así Dale otra vez Cuando venimos de abajo Miren Qué bonito Qué bonito Miren Hermanos Hace Hace un tiempito Yo tuve la oportunidad De De impartir Un retiro En este centro educativo Y bendito sea Dios Por todo lo que hizo Pero poder encontrarme En medio de todo este proceso Con estos jóvenes Que Que han Compuesto esta canción Para mostrarle a la sociedad Para mostrarle al mundo Para mostrarle a los jóvenes Que podemos hacer las cosas Con esos valores Con lo que nos vienen enseñando Desde niño Permiso Buenos días Hola Como O sea Familia Con cada uno De esos valores Que nosotros Hemos venido Viviendo Desde pequeñitos Pero que bonito Es que siempre Nos recuerden Cómo hacer las cosas Y cómo están ustedes Muchachos Y cómo están ustedes muchachos Excelente Hey familia No Bien está cualquiera Ustedes están bendecidos Dime Pero voy a hacer la pregunta Otra vez Cómo están ustedes Bendecidos Y amigo Póngame el micrófono Que tu mamá te oiga ya Bendecidos Bendecidos Es el flow Familia Cómo se llama la canción Que vamos a cantar Ahora Y de qué trata Que lo que Trata del compromiso Del compromiso Pero qué tipo de compromiso De novio De novio Ah Como estudiar Exactamente Cantar Cantar Que mamá brother Pórtanos bien Pórtanos bien A ti se te ve Que tú eres muy tranquilo En el curso Ajá De verdad De lo más tranquilo Familia La gente de Rosa Duarte Está aquí Y nos está compartiendo Un mensaje A través de la música urbana Si se puede Si se puede hacer música urbana En valores Y aquí está el reflejo De esto Escuela Hogar Rosa Duarte Estamos ready Maestro Dele a play ahí Y yo me la gozo Aquí en primera fila Que la guitarra Me haga un sonido así Seguido por el bajo Desde mi escuela Yo vengo directo aquí Para asegurarse Que yo tengo compromiso Para estudiar Yo tengo compromiso Para cantar Que mamá tiene compromiso Para soñar María tiene compromiso Para triunfar Y yo creo que no me quedo atrás Le traigo la campaña Para empezar El agua de la virgen Del malante Así que yo no libre De todo mal Desde Rosa Duarte Hasta Nueva York Al fin con mis amigos Y así es mejor América Latina Y aquí estoy yo Y le traigo la campaña Hasta el malecón Y yo quiero que todos mis maestros Que me tenga cuerpo, alma, sangre, valor y compromiso Para estudiar, yo tengo compromiso Para cantar, él me la tiene compromiso Para tuñar, los profes tienen compromiso Para enseñar, Olga tiene compromiso Para educar, los profes tienen compromiso Para enseñar, Olga tiene compromiso Para educar, para enseñar Para educar, y a mí que me gusta el sol Bailamos nuestro mambo con ti calor Y por la tardecita tengo un calor Y si quieres detenernos, no señor Usted está hablando con el mandamá Así que no se agite y eche pa' atrás Cuando haga un show te voy a invitar Tus amistades van a bailar Uno pa'l volumen y otro pa'l bajo Y si no te gusta vete pa'l trabajo Y sin compromiso yo no tengo atajo 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 No tengo atajo No tengo atajo Y sin compromiso yo no tengo atajo No tengo atajo No tengo acao Familia, la gente dura, el que sabe, sabe Aquí está la gente dura del Oscar Escuela Rosa Duarte Muchas bendiciones para ustedes mis muchachos Que así con el rap están evangelizando Proclamando, proclamando a nivel de valores Eso que lo sepan Toma señores Así estamos aquí, lo hacemos bien lógico Estamos aquí manito y volvemos al girocopio Producción, ¿qué tiempo nos queda? Por ahora, ahora mismo Eso es, pues dame el piano Y dame los nombres de la gente que llamaron Vamos a ponernos de pie Chévere, echen pa' acá muchachones Echen pa' acá, echen pa' acá, echen pa' acá Qué chévere Chévere, chévere Familia Y qué bonito es Qué bonito es Yo voy a salir a buscar unos nombres Que me anotaron ahí pa' ahora Vengo ahora, no se vayan Nada más me lo van a pasar Pero ahí en tu casita Ve poniéndote en sintonía Ve poniéndote en sintonía Ve cerrando tus ojitos Ve presentándole a Dios Lo que tú sabes Lo que tú anhelas Lo que tu corazón De verdad necesita Presentarle a Dios Amén 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 Entonces iniciamos en el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amantísimo Dios Te alabamos Bendecimos tu nombre Dios Nos encomendamos a ti Jesús amado Y más que nada Bendito Jesús Te damos las gracias Por este día Por este día En el cual Tú nos permites Bendito Dios Hablar de ti Poder reflejar ese amor Que tienes para con cada uno de nosotros Tu misericordia Jesús Gracias bendito Dios Por recordarnos Cómo Y para qué Estamos llamados Hemos sido llamados Bendito Dios Para ser luz En esta sociedad Pero ser luz A través de ese amor Que debemos demostrar A nuestro prójimo Y así como decía Cada una de De las personas que llamó Empezar a amar Desde el hogar Empezar amando Amándome a mí mismo Orar por el hermano Decirle cosas bonitas Al hermano A la vez bendito Dios Presentarte Cada uno de esos hermanos Que Que hoy se comunicaron Con nosotros Pidiendo oración Confiados En ti Bendito Dios Te queremos presentar Ese hermano Que mañana Inicia un proceso Bendito Dios Que ese proceso De análisis Que este proceso Puede ayudarlo A acercarse más a ti Bendito Dios A ver tu mano Obrar Te quiero presentar Su hogar Su familia Jesús Quiero presentarte Jesús amado También A esa hermana Que acabó De salir De un proceso De operación Ponerla en tus manos Para que este proceso De recuperación En este proceso De recuperación Ella pueda también Sentir paz Presentarte Bendito Dios A cada uno De estos estudiantes Cada uno de ellos Que tú lo has llamado Por su nombre Jesús Que se ha dotado De un talento Bendito Dios De un talento Para comunicar Eso que le hace Tanta falta A nuestra sociedad Presentarte Con esta representación De maestros Que está aquí Bendito Dios Presentarte A todos los maestros Jesús A todos los que Se levantan tempranito A compartir Sus conocimientos Con los demás A ser padres A ser madres De muchos estudiantes Que quizás No tienen la oportunidad De tener a alguien En casa Que les corrija Todo esto Bendito Jesús Amado Te lo queremos Presentarte Te lo queremos Pedir A ti que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Nos cubrimos Con la sangre De Cristo En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Familia Queremos darle las gracias A toda la comunidad Educativa Del Hogar Escuela Rosa Duarte Gracias de verdad Por tanto amor Gracias por tanto apoyo Gracias por mostrarle A la sociedad Que Que nuestros estudiantes Tienen una voz Para proyectar Lo que han aprendido En el centro Chicos Gracias de verdad Por más A usted Que lleva A lo mal iglesia Yo No lo mando A este con nadie Profe Profe Métame muchachos Un grupo juvenil Una cosa Familia Ahora nosotros Nos vamos a poner Así heavy En flow Pa 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 Porque nos van A tomar una foto Pa de pedir Hasta aquí El hirocopio Familia Hablamos ahorita Dale pa allá Producción Arrancó el programa De crecimiento En la fe Con temas de interés Para usted Y para usted Palabras de vida Que alegran el corazón Con música Entrevista Testimonio Oración Contenido positivo Constructivo Y divertido Esto es pa los grandes También pa los chiquitos Si está vacío Te va lleno de gozo Sean bienvenidos todos Al hirocopio Al hirocopio Hirocopio